Quienes somos, que lugar ocupamos en el mundo, tiene mucho que ver con la cultura y el contexto en el que vivamos. Jóvenes y las jóvenes no acuden a los medios de manera tradicional, no leen el periódico tradicionalmente, y acuden a otros lugares que están generando esas corrientes de opinión, la mayoría de ellas son las redes sociales, tweets, youtube, otros discursos, y por esa razón nace todo Wonder Rebels en 2017, como un canal de comunicación feminista, intentando buscar lo que no encontrábamos ni en los medios, y desde luego lo que no estaba en youtube. Nosotras teníamos muy claro que queríamos o que había temas de agenda feminista que para nosotras eran vitales, ya no podíamos mirar para otro lado, y mientras que estábamos haciendo nuestra obra de teatro, nos pusimos manos a la obra, entonces para nosotras hay varios puntos claves, nosotras también pensamos que el humor, yo creo que Patricia en eso está súper de acuerdo, el humor ha sido siempre territorio de la masculinidad, y nosotras queremos reivindicarlo también para hacer crítica feminista, también como un espacio para poder ser idónicas, sarcásticas, y para derribar un poquito también los mitos que hay sobre cómo las mujeres contamos las cosas, y hay temas muy graves sobre los que evidentemente cuesta mucho más utilizarlo, pero en general, nosotras dos tenemos una manera de comunicar bastante directa, sin peles a la lengua, sin eufemismos, espero que nadie se asuste, pero pensamos que para hablar de violencias y violencias contra las mujeres hay que hablar de las cosas por su nombre, ya lo vais a ver dentro de un rato, y desde luego lo que nos encontramos habitualmente es mucho eufemismo, neoletuaje y sobre todo una falta absoluta de perspectiva feminista en, como contamos, las noticias.